Matías Mier, esposo de Melisa Martínez, fue fotografiado de la mano con otra mujer. Desde hace unas semanas atrás se rumora que la presentadora Melisa Martínez y su esposo, el futbolista Matías Mier, estarían atravesando una crisis matrimonial. Fuertes rumores en redes sociales apuntan que la pareja del entretenimiento se habría separado. Se trata de Melisa Martínez y Matías Mier, quienes se casaron el 14 de diciembre del 2019. Todo comenzó porque desde hace un tiempo dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales. Ese detalle prendió las alarmas entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de lo que pasa con la presentadora y el futbolista. Y no deja escapar ningún detalle, Melisa y Matías no volvieron a comunicarse románticos mensajes en fechas importantes, como los cumpleaños. Aunque vivían separados por motivos laborales, Melisa solía viajar constantemente a Medellín para visitar a Matías y, casi siempre, compartían con sus seguidores lo felices y enamorados que estaban. Pero, ¿qué pasó con Melisa Martínez y Matías Mier? En los últimos días, el programa Lo sé todo revela algunos posibles detalles que habría llevado a la pareja a tomar supuestamente la decisión de separarse, según afirmó el presentador Ariel Osorio. Al parecer, el jugador no quería que la presentadora de SPM siguiera trabajando, abro comillas. Aparentemente, el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa. Quiere que su esposa no tenga la necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosas con lo que Melisa ha dicho tajantemente, perdón, no señor, cierro comillas. Del mismo modo, una vidente que se encontraba en el programa aseguró que otro de los posibles motivos de la ruptura que se habría dado porque él quería hijos y ella todavía no. Matías Mier fue captado de la mano con otra mujer. En los últimos minutos, el portal Rechismes viralizó una fotografía donde aparentemente se observa al futbolista y tomado de la mano con otra mujer que no es su esposa Melisa. Por ahora se desconoce su identidad, pero los comentarios no se han hecho esperar. Entre los rumores de su separación y los motivos de la supuesta ruptura, la pareja no se ha pronunciado.